Desde hoy Pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy de sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya aquel loco soñador Que un tiempo fue mendigo de tu amor Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas desde hoy No quiero ni me importa tu amistad Desde hoy Pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy de sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya aquel loco soñador Que un tiempo fue mendigo de tu amor Desde hoy Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas desde hoy No quiero ni me importa tu amistad No quiero ni me importa tu amistad